¿Reya? ¿Qué? Hermano Vístete un poco, hombre Mira, Hans y yo venimos Porque esta bola de pelo de aquí Insisten que es pelo tuyo Eso ¿Y pelo de dónde? De mí Pero si yo estoy Depiladísima No, no, no Por Dios Para eso es un pelo de culo Yo tengo etiqueta Etiqueta Etiqueta